El pasado 31 de diciembre de 2018 TV Notas dio a conocer que la ex primera dama de México, Angélica Rivera, había comprado una mansión en Los Ángeles, California, cuyo costo es superior a los 63 millones de pesos. Al igual que la polémica ocurrida a mediados de 2014 con el tema de la Casa Blanca, Angélica Rivera salió a defenderse ante los señalamientos y críticas que surgieron en cuestión de horas. En su texto también señaló que la casa señalada por TV Notas no es de ella, sino que es un edificio rentado por José Alberto El Oguero Castro, quien es padre de las hijas de Angélica Rivera. A la opinión pública, en relación al artículo publicado por la revista TV Notas, la información que dio es falsa, la casa que mencionan es rentada por el papá de mis hijas, por sus actividades de estudio y trabajo. Lamento profundamente esta información falsa y sin sustento, que lo único que provoca es la desinformación a la opinión pública. Por su parte, el güero Castro rompió el silencio hace un par de horas en su cuenta oficial de Twitter y confirmó la versión de Angélica Rivera, pues en la casa señalada, vive Sofía Castro y es el quien paga la renta. Es totalmente falsa la información que publica TV Notas, la casa que habita mi hija en Los Ángeles la rento yo. José Alberto Castro, arroba el guero Mex, Januari 3, 2019 Este es el segundo escándalo de este tipo en el que está inmiscuida Angélica Rivera. El primero fue la famosa Casa Blanca, hallada en 2014 a través de un reportaje de Aristegui Noticias que tenía un valor aproximado de 54 millones de pesos y generó conmoción en la sociedad mexicana. Tanto en ese momento como ahora, Rivera se defendió de las críticas al señalar que eso fue fruto de su esfuerzo como actriz. Con información de quien, TV Notas y Publimetro Fotos de TV Notas y Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¿Qué opinión? ¿Qué opinión?